Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Rust Y hoy nos encontramos en el servidor en el que estaba Pero, como llevo varias semanas ya sin entrar, sin grabar absolutamente nada Que ahora soy un puto desastre de mierda, ojalá me muera Sucede que no tengo nada otra vez, ¿vale? Como la última vez dije que iba a volver a hacer cosas y no, me he quedado ahí y no he hecho nada más La cuestión es la siguiente Hoy me voy a dedicar solo a subirte el nivel, ¿vale? Solo voy a hacer eso, no voy a hacer nada más que eso Voy a hacer una casita pequeñita y por el resto ya estaría O sea, no voy a hacer absolutamente nada más Porque no vale la pena construir algo cuando después no voy a estar una semana sin entrar, ¿vale? Así que por el momento Un momento voy a hacer el micrófono un poco más Por el momento no voy a hacer nada más Así que el día de hoy será hacer niveles y listo Sí que voy a hacer aquí un cubo Pero más de ahí ya no Entonces, para hacer el cubo Sí que tengo ¿Vale? Me lo hago aquí un momento aquí de jajas ¿Vale? Y ya os digo, no, es que no voy a hacer nada más Porque si no es un lío enorme, tú Vale Colocamos la puerta Y el code lock Generamos una llave y listo Necesitaríamos un martillo también Vale Ahí Y aquí Perfecto Me hago el set home Vale Ahora sí que tendré que dejar Perfecto Entonces, ahora eso Vamos a ir Eh, os gusta, eh Es que mi mansión, chaval Es mi mansión ¿Os gusta mi chalet? Ah, que mola, eh Ah, que mola Claro que mola Ay, como mola, Dios mío Vale Lo gracioso es que después Ay, no tiene armario, tío Pero yo soy tonto, tío A ver Espérate que ahora para entrar Vamos a flipar Vale El armariete por aquí Correcto Y nos vamos Vale Venga, vamos para allá Me he dado cuenta Eh, grabando el gameplay anterior Que el micrófono hace como una especie de ruido Y es desde que grabo con Con el bandicamp Porque Yo os cuento Yo grababa con el Mirilis Action Y un día dejó de funcionar Vale Volví de las vacaciones Y fui a grabar Rust Y no me grababa Por algún No sé No sé por qué Pero no Dejó de grabar Y Y grabó con bandicamp Lo que pasa es que bandicamp Eh No sé a qué se debe Pero graba como un pequeño ruidín de fondo Que no es molesto Pero No sé A mí no No me gusta, tío No me gusta eso Me gusta que grabe bien Pero bueno Eh No sé si lo solucionaré o no O no sé Si más adelante grabaré con capturadora Que sería lo más Eh Idóneo ¿No? Venga Vamos a coger piedras por aquí Eh Los C4 Los C4 es al nivel 20 y tantos Con lo cual Me voy olvidando por ahora Pero no pasa nada Venga A ver si podéis apoyar Aunque no sé hablar El vídeo Con like ¿Vale? Que se agradece muchísimo Y Y Y Y Sigue subiendo Rast Como Como de costumbre ¿No? Que sería lo suyo Pero bueno Yo como soy un puto desastre de mierda Pues claro Tampoco es que tenga muchas visitas Como para estar subiendo todos los días vídeos ¿Sabes lo que te digo? Vale Venga Venga Por aquí Perfecto Vamos a pillar un poco más de madera Mira, un ciervete Pero no tengo para cazar No pasa nada, vamos a pillar bastante Maderita, que nos hace falta Nivel No sé si lo pudo ver eso Un momento Bloqueados A ver si tenemos por aquí los C4 Y es que no sé si ha cambiado esto también Porque No, es cuando llegaba, vale, vale, vale Olvidar lo que he dicho, vamos a seguir talando Subiendo de nivel, que es lo que queremos De hecho, vamos a hacer la de la caja Que eso siempre, bueno, acaba funcionando Tarde o temprano Hola, ciervito, tranquilo que no te voy a hacer daño Vale, creo que me puedo hacer un arco Un momento, a ver si Aquí Lo voy a hacer un arquete, si lo voy a desbloquear también Porque no estaba desbloqueado Esto también lo desbloqueo Y ya estaría por ahora Con lo cual A ver, hacemos un arco Hacemos flechas Que tampoco tengo Estoy escuchando algo que no me gusta Cuidadín, eh, que estoy escuchando un oso por ahí Vale Vamos a craftear, a ver Esto necesitamos Aquí Perfecto No las tenía desbloqueadas Pero las desbloqueo ahora en un momento Así Venga Crafté unas cuantas Y pa'lante, Antonio Venga Ahí estamos Y a lo mejor podemos matar al ciervete este Ahí se asome Uh 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 Que no le doy, eh Yo estaba escuchando un oso Estoy casi convencido, eh No sé dónde está, eh Pero Uh Nos vendría genial El osete nos vendría genial Pero no sé dónde está Os juro que lo oigo ¿Dónde está, tío? Si lo oigo Ah, míralo Ahí Míralo, míralo Uy, cómo se buguea Aquello, ¿no? Usete Usete Usete, sí Osete Ven Ahí se asome, chaval Y le pego un tirago Que le dejo tofino Creo que no habrán actualizado Esto de que se puedan subir aquí, ¿no? Si no Destroza la vida Asómate Toma Asómate otra vez Uy Uy, te ha enfadado Vale, uh Qué bien Vale, 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 vale No tengo hueso Así que A la antigua Venga, vamos allá Creo, ¿no? A mí me puedo hacer una hora Hace rápido Venga Ahí Ahí estamos Perfecto Venga, usete ¿Qué pasa ahora, eh? Ah Ahora no hice lo mismo, eh Ah Amigo, 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 amigo Venga Va a ser inútil Va a seguir subiendo de nivel Vamos a ir a casa Vamos a A A poner un hornete Que de hecho lo puedo ir crafteando ya Voy a hacer de esto ¿Cuánto necesito? No lo sé Hola Ahí Hornete listo Venga Buah Cómo mola mi casa, eh Qué profesionalidad Madre mía Construcciones Cetil Vale Esto por aquí A ver, ponte Ahí estamos Vale Quema perfectamente O sea, vamos a ir quemando Esto Esto Y esto No Vamos a quemar eso solo Vale Vamos a colocar un Esto de aquí Hostia No tengo cama Pues a ver dónde me la pongo ¿Sabes? Esto lo voy a pegar Lo más posible aquí Perfecto Y la cama aquí no creo que me quepa ¿No? Si me cabe aquí, chaval Esto sería Oh Ay no, no se pone Sí, sí que se pone Madre mía Casita De No ¿Qué iba a poner? Mansión Ahí lo llevas Vale Vamos a coger todo lo que hay por aquí Uh, qué bien quema, ¿no? Quema de lujo esto tú Carne tengo bastante La voy a guardar Porque nunca se sabe cuánto te hace falta carne Tela también voy a guardar la mitad Porque esto ya se sabe Vamos a comer un poco de manzana Perfecto Y aquí tenemos Bateria Luchos Bien Bien, 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 bien Pues Va bien Ahí si hay suerte y no revientan esto Ya sería la hostia tú Genial Genial, genial Vamos a investigar el lado de allá Venga Vale Cuidado que no venga nadie Venga Perfecto Hombre, si viene alguien con pistola Ahora mismo me reventaría Me dejaría Seco Por eso tengo que ir con muchísimo cuidado Porque digamos que no me haría mucha gracia Lo que me matarán, ¿sabes? Así de jajás No es lo que más Deseo en la vida Ahora mismo Vale Esto por aquí Perfecto Y rompemos esto Y nada A seguir cogiendo nivelillos A aguantar como podamos No sé cuando volveré a grabar otro capítulo Pero en fin Yo ya tengo mi chalet ahí montado Y con eso ya soy feliz ¿Sabes? Vale Vamos a hacerlo de la cajita Vamos a ponerla por aquí Vamos a dejar aquí Algo de piedrecita No, mira Voy a cenar Pues lo dejo así Y quito así Y quito así, he dicho Ahí Y dejo Pues madera Ala Ahí de jajas Madera, tío Ahí se queda Para que vaya subiendo mis niveles después Que a mí me conviene eso Mira un hornete Vale, han dejado un airtrope allí atrás ¡Oh! Sí, estamos aquí, loco Hostia, pues vamos, vamos, vamos Es jugársela Una barbaridad Lo sé, pero Ah, venga, va Vamos Yo me la juego, tío Y es que me encanta jugármela Yo soy así Yo soy así, tío Venga, subimos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cajita, cajita No me digas que no hay Aquí hay una ¡Uf! Chaval, cada vez más difícil Lo ponen ¡Lol! ¿Qué es para que quiero esto? Pero ¿Qué es para que quiero esta mierda, tío? La basura Todavía hay esto Joder, macho Si eso a mí no me sirve para nada ahora mismo No sé No sé para qué lo ponen ahí, sinceramente Rompemos el barril Nada Y... No ha tenido mucho éxito esto, eh Sube Quiero una cajita No hay cajita ¿En serio, tío? Se lo han llevado todo, loco No han dejado nada Hostia, qué asco de pavos Qué asco de pavos, eh Se lo han llevado todo Pues yo aquí no pinto nada Porque sé que voy a morir Sé que voy a morir Bueno, pues vamos dejando el vídeo por aquí Voy a seguir grabando para tener otro capítulo ya seguido Eh... Espero que... Se ha apoyado el vídeo Que se agradecería un montón, como no Y... Y poco más Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el siguiente Goodplay Chao, chao